Estamos un poquitín más abajo del parking de Pietramula, aquí en Pirineos, y bueno, vamos a subir la Munia. Desde aquí podemos ver el Roviñera, que es un 3000, que es algo que está allí, que se le ve un poquillo la nieve. Y bueno, en principio vamos a ir hasta la cabecera del valle, hasta aquella cascadita que se ve allí. Vamos ganando un poquito de altura. Mirad qué bonita la cabecera de este valle, qué cacho de cascada. Ahí sale de ahí, igual tiene 50 o 60 metros, es brutal. Mirad qué bonito el pico Comodoto, 2.354 metros, una bonita cima, vaya picazo. Bueno, mirad, ahí al fondo tenemos las Tres Oroles, Punta de las Olas, Añisclo, Monte Perdido y Cilindro del Marboré, que está ahí también. Y aquí tenemos las Tres Tucas, que no sé su nombre ahora, de cada una, conocidas como las Tres Marías. Ahí tenemos la Roviñera. Mirad el Comodoto, esta montaña de la que os he hablado antes, que era un pico tan bonito, ya se nos va quedando pequeño. Preciosas vistas del Pirineo, cómo no. Empezamos a tocar nieve, estaremos como a unos 2.550 metros, más o menos, y ya encontramos nieve a estas cotas. Mirad, aquí estamos en uno de los hibones de la Muña, mirad qué preciosidad. Y aquí arriba está la Muña. Espectaculares estas vistas. Aquí vamos avanzando por la nieve, que está medio durilla, está bastante bien, vamos, que no se hunde, por lo menos por esta zona. Bueno, ahí veis los dos hibones de la Muña, qué guapos. Allá al fondo tenemos el añisclo y el monte perdido, y el cilindro del Marboré. El Roviñera, que ya le hemos pasado y estamos en la parte de atrás, en su cara norte. Y fijaros qué espectacular, qué preciosidad Pirineos. Última palita para llegar al Collado y luego crestear. Estamos ahora mismo en la cresta de la Muña. Y está la cosa jodida, ha habido dos cordadas que se han dado la vuelta. Nos hemos juntado una cordada de tres chicos de Bilbao y un polaco. Y bueno, vamos a intentarlo, pero no sé, en cualquier momento igual nos tenemos que dar la vuelta y abortar la Muña. Mirad qué pasada, el circo de Tremur, nunca lo había visto, brutal. Vamos a ver qué tal está para llegar a la Muña, que no lo veo. Bueno, pues hemos decidido, no hemos avanzado mucho más desde el último vídeo y hemos decidido darnos la vuelta. Porque mirad, aquí ya la cosa se empieza a complicar. Ya tenemos aquí un misto, la nieve no está bien transformada, hay trozos blandos. La mejor opción, volver otra vez y darnos la vuelta. Aunque nos joda mucho, pero bueno. Bueno, pues aquí nos vamos con la cabeza gacha. Pero bueno, poquito a poco nos hemos dado un paseo y poco más. Ya estamos aquí en el Ibón este más bajero. Qué bonito. Ahí vemos el comodoto de nuevo. Ahí al fondo se ve el pocet. ¿Qué es esa pocet? Esa punta blanca que se ve allí. Pues hemos llegado al coche. Bueno, una putada porque no hemos podido subir la Muña. Pero bueno, oye, tenemos que volver otra vez a subirla. La verdad que de todas las cordadas que ha subido, no ha subido ninguna. Que han subido como cuatro o cinco cordadas y ninguna ha coronado. O sea que creo que tampoco lo hemos hecho tan mal. Más vale una retirada a tiempo que mil victorias.